Un concierto en la ciudad de Potosí, Bolivia, con más de 4 mil metros de altura, sería el más alto, pero en una ciudad, yo creo que este va a ser. Y ya recordando así momentos, ¿tienen ustedes un top 3? Este nos marcó como banda, o tienen un momento, o igual están viviendo. Pues, lo que alcanzamos a percibir, aunque no tenemos el público, pero tenemos una ciudad alrededor, eso es muy emocionante. Nunca habíamos tenido una experiencia como esta, ya a esta altura, así que lo estamos pasando bien y ahora ya listos para tocar. Oye, a ver, tienen línea, vienen de tocar en Argentina, tienen nueva canción, están en el concierto más alto. ¿Qué es lo que le falta a Café Tacuba hacer de todos estos años de carrera? Continuar, siempre, o sea, desde el principio, bueno, fue hacer el grupo y estar tocando, y siempre lo corto plazo era lo más importante, la tocada del fin de semana, la siguiente, y así es ahora, ¿no? Bueno, tenemos 27 años juntos y queremos seguir juntos, estamos haciendo un disco, las canciones que vienen nos están entusiasmando mucho, y pues eso es lo que falta, lo que queremos hacer. Pues, sin duda, este es un momento único para Café Tacuba, para los presentes aquí en la Torre Van Comer, también para los que están siguiendo todo el stream a través de Facebook Live, y pues bueno, cierran el 2016 con esto, y me imagino que el próximo año, pues tienen algo grande y preparado ya, ¿no? Pues, como mencionaba José, estamos preparando un nuevo disco, hay un ciclo de nuevas canciones que vamos a ir presentando a lo largo de aquí a abril, cuando demos a conocer todo el material, y a partir de ahí empezar una vez más a reencontrarnos con el gran público que nos hemos dado cuenta cada vez que vamos haciendo estos pequeños, estas tocadas tan puntuales que hemos hecho en este año, y estas presentaciones, por ejemplo, de una canción como un par de lugares, el acercamiento que ha habido, la recepción ha sido muy interesante, muy cálida, muy amigable, nos da mucho gusto que la gente siga seleccionando nuestra música para que los acompañe, para que las ayude a reflexionar, a olvidarse, a pensar, a replantearse, y eso es lo que significan las nuevas canciones y los nuevos discos. Y bueno, acompañado de este tipo de eventos que precisamente la música nos ha llevado a muchos lugares que no habríamos pensado que nos podría llevar, y hoy nos llevó aquí a 250 metros de altura del nivel de la Ciudad de México, es impactante. Yo estoy en shock. Oigan, todo lo que está pasando, la situación en México, la situación con Estados Unidos, vamos ahora a decir, en nombre de Donald Trump, creo que a muchos de nosotros nos inspira a hacer cosas, a querer decir más allá de un tuit y más allá. Ustedes lo pueden hacer con canciones. ¿En algún momento esto va a salir en alguna de sus canciones? ¿Qué cosa? ¿Estar aquí? Ya. Bueno, sí, sí es un momento bastante intenso, bastante difícil el que estamos enfrentando, no solamente a los mexicanos, yo creo que es la humanidad entera. Creo que el que haya subido Trump a la presidencia, o haya sido Hillary Clinton, pues que también es una mafiosa profesional. Pues es nada más como reflejo de lo que somos como personas y como nos relacionamos con el entorno, la forma en que nos alimentamos, en lo que trabajamos, a lo que ponemos energía en nuestra vida. Pues de repente pienso que mucha gente en realidad tiene trabajos que no le gustan y eso les crea mucha infelicidad. Y entonces, pues también como que esa infelicidad se nota hacia afuera y eso nos hace estar como en mala relación con los demás. Entonces, bueno, todo eso obviamente se refleja porque pues también la concepción de afuera y adentro es ilusoria, ¿no? Así misma la del individuo. En realidad estamos todos juntos aquí y es fácil como apuntar a la clase política o a la clase empresarial o al narcotráfico, porque somos los mismos en realidad. O sea, entonces todos tenemos un estilo de vida que nos está afectando y que nos está llevando o nos trajo hasta este momento. Entonces, y por eso es que como no hay separación, pues también en la música seguramente se ve reflejada. Ahora, nosotros como grupo como que no tenemos mensajes así como tan directos. Entonces, son como más, pues el arte, el arte sí es como una ventana para asomarse a otros mundos posibles. Y eso es lo que pienso que Café Tacuba hace de alguna forma. Pues muchas gracias por estar aquí en la Torre Van Comer en Elipuerto. Pues que tengan una experiencia inolvidable como la que vamos a tener ahorita nosotros. Y pues la verdad no nos imaginamos la Ciudad de México sin la música de Café Tacuba. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias, amigos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Solitario bailando, me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es bailar La vida es un gran baile Y el mundo es un salón Y hay muchas parejas bailando a nuestro alrededor Y entre toda esta gente Nos fuimos a encontrar Parecíamos predestinados Para así bailar Yo quedaba en solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es bailar Y ahora que estás Ya tú y yo No quiero que el amor es bailar Y ahora que estás No quiero que el amor es bailar Y ahora que estás Ya tú y yo Yo tengo que el amor es aullen Ya tú y yo No quiero que el amor es bailar Mi amor es bailar Mi amor es bailar Mi amor es bailar Tressed in solitario bailar Y ahora que estás Que me hagas el amor De hombre a hombre puede ver Cusche a ver moi Yo que era un solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es bailar Yo que era un solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es bailar Papá, papá, eh, wey, oh Papá, papá, eh, wey, oh Música 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 Muchas gracias Hola muchachos, buenos días No sé si me están escuchando Bueno Para nosotros es un placer poder tocar las sancioncitas Muchachos, deseamos que se la pasen muy bien Con todo gusto, de todo corazón Oh, bien alegres de tener al Padrecito Sol aquí Frente a nosotros Con toda su energía El Padrecito que Que le brinda toda la energía Para que la Madrecita de la vida Y haga brotar a las florecitas Y nos haga brotar a nosotros Estas son las flores Ay, ven y dime todas esas cosas Invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños En mi oído Y déjame estrechar tus manos Y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven, cuéntame una historia Que me haga sentir bien Yo te escucharé Con todo el silencio de Taneka Y miraré tus ojos Como si fueran los últimos de este party Ay, déjame ver Cómo es que floreces Con cinco puertas los te absorberé Cinco sentidos que te robas Solo un poco de tu ser Y seis veces para vivirte Rebajado de una misma luna Y otras nueve pasarán Para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella Puede ser una flor Y así regalarte Todo un tránsimo de estrellas No te quedes que amanezca No te quedes que la no Chica, diga, no dejes que Solo salga Solo déjame estar junto a ti Bueno, ya que estamos aquí En esta mañana En la que es imposible Olvidar darle gracias al padrecito A la madrecita Pues entonces También mandamos un buen pensamiento Para nuestra abuelita a la mar Con esta cancioncita Que se llama Olita del alta mar Dime si algún día se volverá Ay, Olita del alta mar Dime si algún día se volverá Ay, Olita del alta mar Dime si algún día se volverá Ay, Olita del alta mar Dime si algún día regresará Y, Olita del alta mar Si algún día se volverá Y, Olita del alta mar Dime si algún día, la mirá regresará Caminito de la vida, mira que me ha salido hasta acá Caminito de mi vida, hasta donde tú me llevarás Ay, olita me la llama, ay, olita me la llama Dime si a donde algún poderás Ay, olita me la llama Ay, olita me la llama Dime si a donde regresarás Ay, olita me la llama Con el viento yo fui y te busqué Ay, olita me la llama Con el tiempo después de un fraque Ay, olita me la llama Ay, olita me la llama Dime si algún día se volverá Ay, olita me la llama Ay, olita me la llama Dime si algún día regresarás Ay, olita me la llama 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 Gracias. 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 ... lo que está sucediendo en la torre de Bancomer con Café Tacuba. Pues, bueno, como pueden escuchar, muchos fans están presentes aquí viendo todo lo que está sucediendo con esta gran banda de México. Hermano, tú lo dijiste muy bien hace rato que platicamos con ellos. La Ciudad de México, y me atrevo a decir todo México No sería lo mismo sin la música de Café Tacuba Todos y cada uno de nosotros Conocemos, nos hemos identificado Hemos cantado, hemos llorado con alguna de sus canciones Así es Por ahí va a haber un metalerillo Bueno, excepto tú, pero la mayoría Y yo creo que de verdad casi todos nosotros Nos hemos identificado con alguna canción Por lo menos con una canción de Café Tacuba Alguna canción, así que de verdad México y como lo dijiste muy bien La ciudad no sería lo mismo para nada Sin su música Una banda icónica Que no necesitan presentación 27 años tocando Ya lo hacen muy bien Hay una química increíble Se llevan muy bien En fin, sobran, sobran Y pues bueno, a la espera de su próximo disco Que saldrá, como bien nos comentan El siguiente año Ahorita estamos esperando a que Café Tacuba Pues comience con una canción más Están bajando unos cuantos fans Están subiendo otros al helipuerto Pero lo que es un hecho Es que Café Tacuba está tocando en lo más alto Concierto más alto Concierto más alto Y si no están aquí, tristemente Pueden verlo a través del Facebook Live De XAFM En todas las redes Varias personas conectadas ya, ¿no? Ya van como 14 mil, 15 mil por ahí Que se están conectando en vivo Y no se lo pueden perder En verdad es una experiencia inolvidable 20 mil ya están diciendo por acá Y entonces, pues ustedes 24 mil Muy bien ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo les quiero preguntar 27 Su estación de radio de confianza ¿Les lleva Café Tacuba a hacer esto? No Esa es la respuesta No Así que, bueno Pues estén pendientes Porque vamos a tener muchas más cosas así Hasta ahora han tocado Llevan como cuatro, ¿no? Cuatro canciones llevan Déjate caer Que es un cobre a los tres Por ahí escuchamos Las flores Las flores En fin, una Bueno, varias más La verdad es que no No has prestado atención No, no has prestado atención De la emoción De la altura Estás extasiado Es que sabes que Estar viendo un concierto de Café Tacuba A 250 metros de altura De verdad Puede llegar a ser algo impactante Por la misma banda Ya va Café Tacuba Una vez más Chilanga banda Vamos arriba Concierto más alto Unifon hasta escuchar XFM 104.9 Disfruten La banda más grande Deja que la payuca Confusca con cachiporra Te pasa en guarula Mejor yo me echo una chela Y chancho chufa una chava Cambiando de chafirete Me sobra chupapa chanaya Si choco saco el chipote La chota no es muy molacha Chiveando a los que machucan Se ven morder sin galacha De noche con el golpongo Él no mancha Si se la chaga Al choro del tepolo Chichiflo pasa la pacha Pachucco cholo Si chundo Chichiflo Si malapacha Acá los chompira Y bailan Dibirita Bala Chucho cholo Si chundo Si chiflo Si malapacha Acá los chompira Rifa Y bailan Dibirita Bala Y bailan Dibirita Bala Y bailan Dibirita Bala Mejor yo meche una chen Y yo se enchufo una chava Chambiando de chafi y de té Me sobra chupa y pachan Miñero mata la valla Y canta la cucaracha Choya vive de chochos De chemo, chorro y garnacha Chichiflo 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 Si malapacha Acá los chompira Rifa Y bailan Dibirita Bala Chichiflo 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 Chichipos y malapachas, acá los chumbis la rifan Y bailan tibiditávara, y bailan tibiditávara Y bailan tibiditávara, y bailan tibiditávara Tranzando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda Chichín, si me la recuerdan, carcalla y se les reta Llega y se les reta Suce froute y acab建ío ¡Gracias! Pero preferimos estar con nosotros Como con ustedes en el 104.9 Una de las canciones más Y no quiero que suene a cliché Pero más icónicas de la banda Sí, es de las más representativas, sin duda Una canción que aparte yo me aprendí en secundaria Que vuelvo al tema de la nostalgia O sea, todos y cada uno Como que vivimos ciertas experiencias Ciertas cosas a través de Café Tacuba Me acuerdo del Re cuando salió hace ya Como 15 años Sí, fue de esos discos que marcó mi secundaria Y la de muchos de ustedes Y una banda que también puso en alto El nombre de Satélite, sin duda alguna Pues ya estoy colocando de nuevo Café Tacuba Ahorita regresamos con ustedes Desde la Torre Van Comer Les recordamos que Les recordamos que gracias a Unephone Estamos viviendo el concierto más alto Con Café Tacuba Por si no tenían idea O no habían estado escuchando Esto está sucediendo ahora mismo En el helipuerto de la Torre Van Comer Estamos a más de Corno ¿230 metros? Así es, como Jimo decía Dos kilómetros No Jimo, son cada mil metros Es un kilómetro de altura Y nos acompañan Solo verdaderos fans de Café Tacuba O sea, solo los fans, fans, fans De esos que tienen tatuajes De esos que a sus hijos le ponen Rubén Albarrán Ramírez De esos están acá Y bueno, hoy Gracias a Unephone Que se ha hecho escuchar muchísimo Están haciendo el sueño realidad De todas estas personas 20, nada más 20 personas En este concierto Que es para 20 aquí Pero para miles Y miles y miles En el Facebook Live Si ustedes van ahorita Lo pueden estar viendo Completamente en vivo Así es, en todas las redes De XAFM Arroba XAFM En Twitter Estamos también en Facebook Como XAFM Instagram, Snapchat XAFM Pues estamos pasando Este concierto más alto Con Café Tacuba Y pues ya Hay algunos cuantos fans Que subieron Seguimos la subasta Ya subió a 30 mil Las personas conectadas 30 mil personas 30 mil personas conectadas Muy bien Las redes de Facebook Estamos en Facebook Live XAFM En todas las redes Ahora, me atrevo a decir XAFM De alguna manera Está haciendo historia Con una transmisión Desde un helipuerto Con una de las bandas Más importantes de México Déjame te digo algo Déjame te digo algo Hay cámaras Hay dollies Hay absolutamente Toda la cosa Súper profesional Toda la cosa Súper profesional Alguien que no sabe La persona que nunca Estuvo en un medio importante Pero espera Exacto Pero espera Espera Hay un maldito helicóptero Grabando todo Así es Hay un helicóptero También alrededor del helipuerto Es como onda Sabes Año nuevo en Times Square Algo así Así es No solo eso En una de las torres Que está enfrente Que no diremos su nombre Así es Porque no nos gusta esa torre Porque no hay nada Como la torre Van Comer Exacto Es la mejor No la más alta Pero sí la mejor Y enfrente En esa otra torre Está alguien grabando Así es No es un bolleur De esos pervertidos Es alguien que realmente Está grabando este concierto O sea que hay muchos esfuerzos O sea que el video Que va a salir de esto Va a estar increíble Hermano Vamos con otra canción Vamos con otra canción Las aves cantarán Presagiando lo largo Que será de día Porque tú no estás Tú no estás Tú no estás A mediodía Todo lo puede el sol Pero no el abrazo Lo que estoy anhelando En todo mi cuerpo Cuando tú no estás 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 Y por la tarde Te resonará Te extraño aún más Cuando despierto Y allí me entero Que tú no estás Y por la noche Profundo es el pesar No importa cuál sea La fase de una Hoy me doy cuenta Que tú no estás Hay un par de lugares Donde Sé que puedo encontrarte Y que No dejaré De acosarte Que volver Sé que tendré Que volver Hay un par de lugares Donde Sé que puedo encontrarte Y que No dejaré De besarte Sé que tendré Sé que tendré Que volver De madrugada De madrugada El silencio reina Y yo Claramente te escucho Te siento adentro El sol saldrá El sol saldrá Aunque tú no estás Tú lo estás Tú lo estás Tú lo estás Hay un malo en un calentón Sé que puedo encontrarte y que No dejaré de acostarte aunque Sé que tendré que volver Hay un malo en un calentón Sé que puedo encontrarte y que No dejaré de acostarte aunque Sé que tendré que volver Hay un malo en un calentón Sé que tendré que volver No dejaré de acostarte aunque Sé que tendré que volver Hay un malo en un calentón Sé que puedo encontrarte y que No dejaré de acostarte aunque Sé que tendré que volver Hay un malo en un calentón Sé que puedo encontrarte y que Ha 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 Y ya empieza a sonar A distintos oídos Vamos a otra canción Café Tacuba desde la Torre Lancome En el puerto, concierto más alto Un de fondo hasta escuchar De su negra piel Pelos pintados, flexibotas negras Días de las morras de la sed Y un veinte y tres Pelos parados como un penacho Palos como ritos así petote Su piel morena, chichimeca Pero en el punk le llaman Y yo le di mi amor En un concierto de la Tóxico Su padre es de San Juan Chamulán Su madre vino desde Cintuzán Pero la líder de las exmolcas que te espantan Ha nacido en la gran de Nochtita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Yo me debí acerque Y sus negros musas toquen Y mi amor, Jordi, ella solo dijo Ella solo dijo Ella solo dijo Me he enamorado de una chica banda Enamorado de su negra piel Pelos pintados, flexibotas negras Días de las morras de la sed Club e Inciple Y yo le di mi amor En un concierto del rebelde ¡Vamos! ¡Vamos! No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña ¡Ah! Con 1992, en un evento que tuve la oportunidad de, igual que este, estar ahí en el asunto de ser un artífice de la gran maquinaria para que se llevara efecto, ahí había miles de miles y miles y miles, y tuve que salir en un pecero, porque se nos desbordó un poquito el asunto de los fans que gritaban Tacuba y Tacuba y Tacuba, ¿se acuerdan de esa ocasión, meme? No, no, impresionante. Y de ahí para acá solo ha sido escribir historia, escribir páginas como esta que hoy estamos viviendo, recojo un poco las palabras de los compañeros tristeturnianos que estaban acá, es imposible concibir esta magnífica, extraordinaria mancha urbana llamada Ciudad de México, bella, sin la música de Café Tacuba. Pues es un, más bien es, esta ciudad es lo que nos ha, es parte de nuestra inspiración. Nosotros habiendo crecido aquí, viéndola a veces de lejos, a veces de cerca, teniendo una visión de una de las tantas millones de historias que se viven aquí, a nosotros haciendo nuestra música, nuestro arte, pues nos toca hacer algo que ha acompañado a mucha gente, ¿no? Lo dije hace un momento, la gente nos permite que nuestra música sea parte de sus vidas y que es impresionante tocar aquí arriba y aunque no estamos viendo a cada una de las personas que conforman esta, esta gran masa que a veces, digo, es imponente y a veces hasta da miedo, es más allá de la altura, pues es increíble, qué buena oportunidad de poder hacer esto. Y además que fuera de la Ciudad de México también he tenido la oportunidad de verlos en Estados Unidos, por ejemplo, en un festival maravilloso que se llama Coachela, en donde estaba lleno de, de gente de todo el mundo, ¿eh? Porque no, no, quitemos fronteras, quitemos razas, o sea, ahí había gente de todo el mundo y suena la música de Café Tacuba y pues no es, no es otra cosa más que México, Rubén. Pues sí, sucede, sucede eso, que encontramos mexicanos y encontramos latinoamericanos por todas partes a donde vamos o más bien vamos donde está esa gente también, ¿no? Entonces, siempre es muy agradable encontrarse con gente que disfruta de nuestra música, también es muy agradable encontrarse con la gente que no la conoce y entonces vivir esa experiencia, pues de seducirlos desde un principio, ¿no? Y hacerlos bailar y eso. Y bueno, la verdad es que estamos en un punto importante, neurálgico, en donde nosotros que estamos acá arriba, fuimos testigos de cómo se grababa antes, ¿no? De cómo se hacía, se metía un estudio con estas cintas gordas y se, creo que les dio ocho tracks o no sé cuántos tracks y los micros estos y lo que el de bulbos y que no sé qué y que luego que el vinilo ya salió y que les daban cartitas, los fans, osos de peluche. Me acuerdo de una firma que fue apoteósica aquí en la zona rosa también con ustedes que fue una locura y ahora todo es en la palma de la mano. Ahorita mismo nos están viendo millones en el Facebook. Qué linda es la transición esta que vivió y qué hermoso es haber sido testigos nosotros de todo esto que ha pasado, ¿no? De esta evolución. Sí, sí hemos vivido varios formatos, como le llaman, ¿no? Del vinil, nos pasamos al cassette y lo vivimos también como escuchas y como grupo. Y lo que a nosotros nos interesa y bueno, por eso van existiendo diferentes formatos. Lo importante es la comunicación con el público. Si existe esa comunicación que va más allá del formato o de lo que sea, pues ese es lo interesante y eso es lo que nos gusta. Y es lo que queremos hacer, tener contacto con ese público que está ahí, los escuchas y lo agradecemos bastante. Y bueno, de manera, para público es transparente este asunto de la independencia, de que ahora son independientes o no, qué sé yo. Pero de cara a lo que sigue de Café Tacuba, ¿cómo pinta el panorama? Pues espero que pinte muy bien. En realidad ahora nosotros estamos concluyendo el nuevo disco y la intención es seguir generando música. Sentirnos excitados, emocionados con lo que hacemos y eso es lo que está pasando en este momento. Las nuevas canciones nos tienen muy ilusionados, estamos muy contentos. Hace un par de meses salió a un par de lugares la primera canción de este nuevo ciclo. Está en unas semanas por salir la segunda canción que va a ser parte de todo este proyecto y esperamos que en abril salga el nuevo disco. Yo creo que ya los caminos es, no quiero decir que es lo de menos, pero a nosotros realmente lo que nos interesa es poder, como comentaban mis compañeros, estar en contacto con la gente, estar generando música que nos guste y que ojalá que volvamos a tener esa conexión y ese nexo y seguir desarrollando esa relación tan profunda, fraternal que hemos tenido con el público durante 27 años, así que estamos en ese proceso ahora mismo. Hoy he sido testigo, la verdad es que y son de las cosas que luego uno agradece de esta chamba. Alguna vez estuvimos en un estudio en Los Ángeles, este, escuchando un disco por ahí con Gustavo Santolalla y Aníbal Kerpe, luego en Satélite también, este, tuve la oportunidad y pues han sido piezas maravillosas, espero que me inviten, no digo por gorrón, pero creo que sería un honor poder escuchar ese material, agradecerles de verdad a nombre de DMVS Radio, en principio, que es la empresa que le da cabida a EXA, este, de la Torre Bancomer, de UNEFON, muchas gracias. Gracias a Café Tacuba por estar con nosotros, gracias, espero que lo hayan divertido, lo hayan disfrutado, perdón, y lo hayan divertido, como, como nosotros estábamos allá soleándonos, pero de aquel lado, este, muchas gracias, meme. Sí, pues salimos a tomar un acapulco en la azotea, a 250 metros de altura, estuvo muy entretenido, y aunque ahora, pues no pudimos tener el contacto que siempre tenemos con el público tan cercano, se siente hasta acá la energía, se siente la ciudad, y gracias por esta oportunidad. Nombre, gracias a ustedes, aquí despedimos la transmisión de radio, aquí despedimos la transmisión también de televisión, muy amables, Café Tacuba, el concierto más alto, en EXA FM, EXA TV, EXA Plataforma, por MBS Radio, gracias Torre Bancomer, gracias UNEFON, hasta luego chicos, gracias, gracias, Café Tacuba.